Sí Sí, es el Cinemeador Javi no está Que no está, señor ¿Yo? Machenka ¿Y usted para qué necesita eso? Bueno, está bien La Dula Sí, Machenka, La Dula, todos juntos, es el apellido Sí Señor, Javi es el administrador, pero le repito que en este momento no está No, no fue que a mí se me ocurrió aquello de Ruso, Ruso No seas pa' Ruso Que me arrepentí Mamá, checa de vida Jajajaj Que a mí la jugada está fuera para todos los que hay Y los haces En Cheyna Dale paso, Marota ¿Y a ti por qué te dicen Cheyna? Porque eres maribundo No Porque cuando el llamaquito estaba en la esquina Jajajaj Aunque te llamara Aunque te llamara no tenías que haber vuelto ¡No te lo prometí! ¡Te lo prometí, verdad! ¡Te lo prometí! ¡Entonces ahora aguanta! ¡Aguanta el cerrado en este cochecín! ¡Con este tapete! ¡Con esta garra de un este! ¡Con esta garra de un este!